¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no! ¡Ahí se pudo hay adentro, Marcelo! ¡Ah! ¡Ah, bueno! ¡Impresionante, Marcelo! ¡Eso es un hombre! ¡Uh! ¡Me dolió! ¡Se desmayó María Villarino! ¡Hacelo, Marcelo, hacelo! ¡Se descompuso Villarino! ¡Un aplauso para Gastón Agroa! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Impresionante, Lomo! ¡El Mundial el próximo año es de él! ¡Qué grande! ¡El Mundial de helado! ¡Sabe cómo le voy a dar yo!